Llanto que se va en la tarde Buscando donde anidar Lleva el río abajo el canto De esta pena vieja de mi litoral Lleva el río abajo el canto De esta pena vieja de mi litoral Guitarreando una esperanza Sauce y viento llevará Galopando la nostalgia Del gurido olido de tanto remar Galopando la nostalgia Del gurido olido de tanto remar Sangrase y vuelve a besar el sol Su garganta quiere cantar Canoitas tristes siempre río abajo Canten en vez de llorar Canoitas tristes siempre río abajo Canten en vez de llorar Liñador del alma al viento Quiere ser un pescador Y arrojar sobre la pena Del mudo ranchito su pesca mayor Despeinando su tristeza Despeinando su tristeza Aguas arriba cantando Aguas arriba cantando Alzarán un día su ardiente verdor Sangrase y vuelve a besar el sol Su garganta quiere cantando Su garganta quiere cantar Canoitas tristes siempre río abajo Canten en vez de llorar Canoitas tristes siempre río abajo Canten en vez de llorar Canten en vez de llorar